...que le damos un gran aplauso a don Franco París. No, muchas gracias por estar en una noche de tiempo, ¿no? No, la noche de esta noche es para ustedes y para nuestros candidatos. Ser candidato es una tarea bastante difícil. Aparece como algo entretenido. Lo es, pero es duro. Es duro porque hay mucho compromiso, hay que ponerle empeño, hay que contar con cosas que algunas veces no se puede contar. Pero acá estamos con un collage de candidatos, acores, concejales, un tremendo futuro alcalde, una tremenda futura gobernadora. Me llegó la última encuesta, ¿de acuerdo? Te voy a pagar al medio de ustedes. Lo más probable es que frente a ustedes, y frente a ustedes, este es el próximo alcalde de Calama. Está con 36% y el que lo sigue está con 32%. Así que estamos muy contentos. ¿Qué significa esto? Necesitamos tu voto. Necesitamos el voto de tu vecino. Anda a hablar con tu vecino. Llama a tu expololo, expolola del Facebook. Ese que te mató, que te rompió el corazón. Dile que vote por Sergio. ¿De acuerdo? Hazlo. No te cuesta nada. En el peor del caso decir, no tengo otro candidato. Listo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y ojalá que lo vean a todas las parejas para que quede picado. Te invito a que le pongáis el último empeño. Si él sale, gana Calama. Así es un sencillo. A ustedes lo dejo leso. Calama ha generado tanta plata para Chile. Pero el Ministerio de la Bienvenida está en Santiago. La Casa Matriz de Codelco está en Santiago. Cochilco está en Santiago. El Ministerio del Medio Ambiente está en Santiago. No, porque ahí tosen y hay contaminación. Y ustedes no. Hay que poner a Calama en el tapete nacional. Él lo puede hacer. ¿Vieron quién le manda saludos? La Sabrina Sosa, Sabrina no sé cuánto, el guatón no sé cuánto, el cantante no sé cuánto. ¿Cuál diputado? Utuiti. Juan Cabro, lo conozco. Y mucha gente. Por lo tanto, hagan el esfuerzo. Llamen a su vecino. Oye, sé que le puedo pedir, por favor, puede votar por Sergio Marmier un buen cabro que fue ex-PDI. Pero no era ex-PDI que andaba cubriéndole la espalda a Monsalves. No. Él era de la división. Era la división de homicidios de Anika. O sea, él fue el que sabía cómo estaban asesinando el tren de Aragua en Arica. Él va a una escena del crimen y sabe si es de el tren de Aragua o no. Él tiene el conocimiento cómo orientar a la policía para que tú tengas mayor seguridad. Para que tu hija, ahí ves una niña bastante joven, puedan llegar tranquila a la casa. Yo quiero que vayan a bailar. Quiero que vayan a los pubs. Quiero que la pasen bien. Son jóvenes. Yo fui joven. Todavía no acuerdo. La pasé espectacular. Bailé, salí, me rompí el corazón, rompí corazones. ¡Bah! Parte de la vida. Pero yo quiero que la pasen bien. Los jóvenes pasan asustados. Este caballero va a saber organizar a la policía de investigaciones. Porque son, hablan el mismo lenguaje. Va a poder organizar a la policía. Y va a tener voz de mando para que los cuiden a ustedes. Y eso es lo que hay que buscar. Que a ustedes los cuiden. Me encanta que tengamos un contingente aproximadamente más de mujeres que de hombres acá. Él las va a cuidar a usted y a su familia. Y tenemos la última encuesta que se los digo inmediato. En gobernadores, primero acá en Calama va ganando nuestra gobernadora. Pero ustedes saben que uniento. En Antofagasta está tercera. Cuando se suman los votos, está tercera. Trabajo para ustedes. Yo he hecho la pega. Venido, me he sacrificado. Lo he pasado muy bien con ustedes. Y la Sandrita. Si no denombran la cita. Después me dicen, no me denombran. ¿Por qué no me denombran? Porque no me denombran. Ahí está la Sandrita. Espectacular la Sandrita. Mi hermano. Yo les pido que si tienen parientes en San Pedro de Atacama. Si tienen amigos en Antofagasta, en Tocopilla, en Mequillones. Llámenlo. No cuesta nada. Pero no alcanzan a decir no. ¿Cuántas veces han dicho que no? ¿Cuántas veces han dicho que no? Y además dicen que para esta elección del 26 y 27 ¿Puedes votar por la pauladeria? Abogada, emprendedora, mamá, viuda, una mujer extraordinaria. Podría venir en cualquier parte del mundo, pero ella adora la región de Antofagasta. Y va a cuidar su plata en la gobernación. Y va a acelerar los proyectos. Eso es lo que queremos. ¿O no? La gobernación está llena de ocupados políticos. Se pagan unos sueldos. Son una vergüenza. Llegan a la oficina a tomar café. Se sientan a conversar. Siguen conversando. Llegan a la siesta. Y lo despiertan para que vayan a almorzar. Van a almorzar. Van a dormir. Y se van a las 4 o 5 de la tarde a la casa. Esta señora es emprendedora. ¿Saben lo que es trabajar? Y va a hacer que trabajen para ustedes. Están todos los proyectos parados acá. Todos. Y yo sueño con un proyecto. Yo quiero una Crystal Lagoon acá en Calama. ¿Por qué no? ¿Saben lo que es Crystal? Pero después. No es mi noche. Es la noche de ellos. Yo los invito. Yo los invito a que apoyemos a estos candidatos. Porque ellos son los que también me van a ayudar. A que nosotros podamos llegar a la moneda. Y trasladar Codelco. Pero yo necesito que me ayuden. Vétanse a su Facebook. A su Instagram. Y dígale a alguien que vive, como les decía, en San Pedro. En Mejillones. En mismo Calama. En Topagasta. Que voten por Marmer. Que voten por la Paola Devia. Que voten por la Eliana Araya que está ahí. Que voten por Carlos Cortés. Este cabro extraordinario. Este cabro extraordinario. Este cabro representa el cine que nos gusta a nosotros. Ingeniero. Estudioso. De una familia espectacular. Vi la familia y no lo creí. Ahí está la familia. Ahí está. ¿Cómo vamos? Unos cabros bonitos. Una esposa espectacular. Súper señora. La niña súper señorita. El cabro muy caballero. Trabaja en una mina. Pero dice. ¿Sabes qué? Yo quiero meterme en política. Me lo encontré en la peatonal. Me dijo. No. Que estoy juntando la firma. Vente con nosotros. No. Es que no sé. Pero vente con nosotros. Solo no lo vas a hacer. Lo voy a pensar. Pero piénsalo. Nunca he tenido una mejor oferta. Él me dijo. Trabajo en una mina. Esta es mi señora. Estudié. Y estoy haciendo este trabajo. Al tiro. Yo detecto a los que son buenos elementos. Dice. Véngase para acá. Véngase para acá. Extraordinario este cabro. Y este cabrón que está acá. También. Estudió ingeniero. Y dijo. Quiero ser emprendedor. Y es emprendedor. Sabe lo que necesitan los emprendedores. Los del Frente Amplio. Quieren más empleo público. Los de la derecha. Yo le digo. Los piquitos de derecha. Y los piquitos de izquierda. Quieren tener más gente trabajando en el gobierno. Yo no quiero más trabajadores en el gobierno. Yo quiero más emprendedores. Muy sencillo. Por un emprendedor. Tengo cinco trabajadores. Por un empleado del gobierno. Tengo cinco parásitos más. Porque nosotros tenemos que fomentar. Un cabro ingeniero. Un cabro que estudió. Hizo la pega. Emprendedor. Un cabro joven. Emprendedor que estudió. Una señora que ha trabajado toda su vida. Ha sacado la mudra a la vida. Y usted, emprendedor. De una camioneta preciosa. Una familia preciosa. Tiene que trabajar. Y cuando puede escaparse. Hace campaña. Los del Frente Amplio. Los de la UDI. Tienen billetes. No, es que los republicanos. Sí, miren. Yo los conozco. Todos los de derecha. País. Todos nosotros somos roteques. Que es verdad. Pero tengo buena pinta. Ayúdenme a ganarle al sistema. Yo sé que alguna vez ustedes se han sentido mal. Se han mirado menos. Lo han mirado menos. Han sido abusados. Van a la municipalidad y nos pasan mal. Van a la gobernación y la pasan mal. Nos han pisoteado. Pero no nos hemos levantado. A mí me hicieron pebre. En la campaña anterior yo les doy la gracia. Ustedes me ayudaron un montón. Salimos terceros. Y yo me sentía como el guatón Loyola. Combo que venía. Combo que recibía. Y salí tercero. Le gané a Sichel. Que tenía gastada plata como loco. Le gané a Sichel. Le gané a este. ¿Cómo se llama? Orino. Orino, ¿no? Orino. Meo, perdón. Meo, meo, meo. Disculpe. 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 A la señora Postre. ¿Postre? Robostre. 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 Rebotaste, ¿no? ¿Cómo es? Robostre. Robostre. ¿Probaste qué? Ah. Robostre. ¿La Postre? ¿Postre? Para decirle. Ella es millonaria, millonaria, millonaria de verdad. ¿Y saben cómo lo hace? Tiene una de las empresas de transporte de personal minero más grande de la región de Atacama. ¿No lo sabía usted? ¿No lo sabía usted? ¿Ya? Ya. Y dice, ay, que los pobres, vieja millonaria. ¿Ha visto, ha visto, ha visto Forney? Son muy viejos, parecen. Así, ¿no? Así. Le ganamos. Gracias a ustedes. Me ganó el matutito del grupo. Dos veces el examen de grado y lo reprobó. Una pregunta, mire, una pregunta. Futura gobernadora, ¿cuántas veces dio el examen de grado de Derecho? El mismo que el Merluso. Perdón, está feo que le... Perdón, no le puedo decir el Merluso al presidente. Don Merluso, ¿cuántas veces dio usted el examen de grado? ¿Usted la dio cinco veces? Una sola vez. ¿Cómo te quedó? ¿Usted cree que los papás le pagaron la carrera a nuestra futura gobernadora? No, se lo pagó Solita. Ya. Yo les pido, por favor, que mañana llamen a veinte personas. A veinte. Hoy sé que estoy pensando en las elecciones de mañana. Mira, tengo un candidato alcalde bastante bueno, quien me mira acá en Calama. No voy a estudiar de Antofagasta. Mira, pero tengo una candidata gobernadora muy buena y estos son mis concejales. Ayúdenme, no te cuesta nada. Llama a tu ex, ese que le rompiste el corazón. ¿Para qué sufre el desgraciado? Vete, ahí la está buscando. Alex. Háganlo, por favor. Porque si ella gana, ustedes ganan. Así es sencillo. Y el alcalde gana. Sí, y el alcalde, nuestros coles, nuestros concejales. Porque esta cuestión es una decisión de muchos. Son muchos votos. Y lo necesitamos. Manejamos por un barrio pura bandera naranja. ¿De cuánto han gastado ese gallo? ¿Ochenta, cien millones? Y nosotros, dos palitos, tres palitos, pero tenemos más. Marmiel parado en una cuestión, diciendo, bote por mí. Ahora, les voy a contar. Cuando vine la primera vez, me dijeron, este es nuestro candidato alcalde. Y dije, ah, el doble Camilo. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Y empezamos a caminar. Y me decía, no, si esto yo lo conozco. No, si esto yo lo conozco. Y dije, se me está chamoyando. Entonces le dije, ven para acá. Mira, si tú lo conociste. Anda y salúdalo. No, pero es que, espérate, no te estoy preguntando. Anda y salúdalo. Y dile, hola. ¿Te acordás? Y le dijimos, amigo, voy a ser candidato alcalde. Aquí está mi padre. ¿Fue así o no? Correcto, así fue. ¿Y cómo cambió? Empezó a saludar, saludar. Y me decía, no, es que yo tengo bala porque me cago. Loco. No es el momento. No es el momento. No es el momento. Salúdeme a todos con carita feliz. Porque cuando tú ganes. Ganar o morir. Ganar o morir. Y esta señora me decía, no, es que yo soy buenita. No. Aquí se han reído de la gente. Han abusado de la gente. Usted como emprendedor, cuando llega el puesto interno, le tiritan las cañuelas. Y yo sé que tiene todo el día. Sí. ¿Sí? Pero igual le tiritan las cañuelas. Y usted, cuando su hija, que ya es tan grande, quiere salir. No hay miedo. Listo, le tiritan las cañuelas. Pero usted cuando salió cuando era joven, no había problema. Usted nunca por lo lejos hasta que conoció a su señora. Venga, inteligente. Venga, inteligente este cabrón. Venga, inteligente. Cambiemos, Calama. Yo quiero una cristal de agua. Yo quiero una cristal de agua. ¿Por qué? Para que todo el día, oh, Calama tiene cristal de agua. Oh. Y después traemos a Godelco. Todos esos viejos, creímos, son puros deseres. Puros viejos que se levantan, durmiendo, apenas se vayan, van a la oficina y siguen durmiendo allá. Aquí estamos con cosas. Los viejos importantes, los vicepresidentes. Hay un vicepresidente, la vicepresidencia para la vicepresidencia. ¿Para acaso que no está el vicepresidente, el presidente? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Es verdad. Yo no quiero que estén en Vitacura y en Las Condes. Quiero que estén acá. Y así todos van a empezar a mejorar. Pero para eso necesitamos los votos para todos tus caballeros. Y esa posibilidad lo tienen ustedes. No yo, lo tienen ustedes. Entonces, doña Eliana, usted tiene que llamar a su amiga. A esa que te molestaba en el colegio porque era en rubia y tenía en crespo. ¿Ya? Esa que le bebó el chicle en el pelo. ¿Te acordás, de no? Tú me contabas, la Juanita. ¿Ya? Llámala. ¿Alguien que te tenga mala cuando tú salgas ahí electa? Cuando yo salí tercero y viven todos los videos a todos los que le gané. ¡Oh, oh, oh! Que estaba contento. Que estaba contento. ¿Y usted? Yo. ¿A quién te llamas? No. La familia, los amigos. Llámame tú. Mítese a todos los que jugaste fútbol, taca-taca, ping-pong, dale. A tu profesora que te tenía mala, ¿te acordás? No, no, no. ¿Ninguna? No, no, ninguna. Siempre... Tiene que haber alguna. Entonces, se llama a todos tus ex profesoras para estar contentos de todo por ti. Sí, de hecho ya lo... Estamos en eso, así que... Ya. ¿Dónde está tu familia? Ahora no pudieron asistir. ¿Y tu familia? No, 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 no. Acá está toda tu familia. Esta es la familia de Pequenina. Por favor, llamen. Por favor, toquen timbre. Nos quedan tres días. Tres días. Tres días. No hay más. Son tres días. Hágan la llamada. Molesten un poquitito. Suba fotos con los candidatos. Llama a tus amigas del colegio. ¿Tú tenés 17? ¿Tú tenés 14? ¿17? ¿Ya? Llama a los que te quieren invitar a hacer que tengas 18. sí, pero vota por mi papá y después nos van a ir háganlo, no cuesta nada ustedes tienen que ser partícipes de este triunfo partícipes de este triunfo ¿cuántas veces han visto un partido malo de selección y están ahí con la camiseta puesta? ya, yo les invito a que se pongan la camiseta de Marnier la camiseta de Carlos, de Jorge de nuestra Paula de nuestros compás de nuestra Eliana y nuestro, me falta acá justo cuando estáis tapando Luis, Luis Godoy ya, que tiene un niño con síndrome de edad, que nosotros la Santita tiene, mi sobrinita la Sof, que 23 años, preciosa es difícil, lo sabemos y ustedes pueden ayudar con la inclusión pero pónganse la camiseta de ellos y cuando y si no nos va bien vamos a tener que prepararnos para el próximo año porque esta la tenemos que ganar por un canal más bonito y les voy a contar una historia la ciudad donde vivo yo Birmingham, Alabama en los años 60 era feísima una ciudad más contaminada de Estados Unidos minera ahora ahora es una ciudad más linda de Estados Unidos sin contaminación árboles por todos lados mejores universidades mejores colegios mejor educación ¿quién hizo el cambio? la gente la gente no acepten vivir en algo que no les guste cámbienlo ¿y quién no va a cambiar? ellos y ustedes estimados los dejo motivados para que ustedes sean los agentes de cambio si quieren cambiar calama voten por ellos si quieren nos queden una cristal lagun porque pongan semenas altas cuando yo te digo sueña con una casa no, yo quiero una casa sueña con una casa que te boste si querías una casa con piscina casa con piscina sueña y si no lo lograste por lo menos lo trataste por lo menos lo trataste esta es una ciudad que tiene que tener un corazón que tiene que tener una vibra de querer ser mejor cada día y yo no lo veo yo no lo veo y esta gente que está aquí se los puede dar así que los dejo con esa encomienda de que llamen a 10, 15, 20 personas te van a decir que no y que tanto y si las 20 te dicen que sí son 20 votitos multiplicado por 4 estamos hablando de 80 y si lo multiplicamos por 60 ¿qué opinan? tenemos gobernadores tenemos alcaldes tenemos core, concejales hágan la pena ustedes yo ya no puedo más hemos estado de todos lados me he sacado con 500 fotos entre Antofagasta y Calama en Arica no sé cuántas fotos videos porque yo creo que se merecen más yo de verdad yo creo que se merecen más se merecen más si usted me dice no estamos bien así escuchándote otro lado porque te merecen más te merecen más muchas gracias y muy pero muy buenas noches gracias